¿Cómo se puede comunicar a la comunidad chinchana, especialmente al magisterio? Como ha indicado, hay un proceso de ingreso o incorporación a la carrera magisterial, más conocido por los maestros como nombramiento. La UGEL Chincha ha tomado previsiones en este caso y estamos el día de hoy brindando una capacitación a todos los comités de evaluación de las instituciones educativas para este proceso de evaluación a los docentes que tendrán la oportunidad de nombrarse para el año 2018 que se va a ejecutar este proceso de nombramiento. ¿Qué programamos los días? Así es, el día de hoy y mañana en el auditorio de la UGEL Chincha de 2 y media a 6 de la tarde estamos convocando a todos los comités de las instituciones educativas polidocentes del nivel primario y secundario para entregarles un kit del proceso hay discos, hay manuales para que se puedan apoyar, pero hoy le vamos a dar esa capacitación para que tengan precisiones y llevar un proceso óptimo en favor de los postulantes. El 29 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el auditorio del Colegio Santana por primera vez estamos haciendo este esfuerzo con UGEL Chincha a cargo del director de Aristides González se va a estar dando orientaciones a todos los postulantes del nivel inicial, primaria, secundaria para que puedan participar de la mejor manera en este proceso se les va a dar precisiones para su entrevista, precisiones para la observación en aula cómo van a ser esa sesión de aprendizaje que van a ser evaluadas a través de las rúbricas y también cómo va a ser su evaluación de trayectoria profesional para el cumplimiento de los requisitos específicos de tal manera que ellos puedan estar organizando todos sus expedientes organizando toda su participación y puedan tener los mejores éxitos y el mejor tendrá esta oportunidad de acceder o ingresar a la carrera pública magisterial.